¡Suscríbete! 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 ¡Ánimo! Y me gusta cuando son bonitas Yo suspiro cuando son morenas Y me gusta cuando son bonitas Yo suspiro cuando son morenas Y me muero por unas chiquitas Y me muero por una chiquita Y me muero por una sirena Porque las chiquitas tienen algo que me domina Me doy miraditas porque las chiquitas me fascinan Porque las chiquitas tienen algo que me domina Me doy miraditas porque las chiquitas me fascinan Me gustó son las chiquitas Me ha hecho una miradita Hay niños y son bonitas Son las que me conquistan Y me gustó son las chiquitas 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 Gracias.